¿Qué es Flipper Zero? ¿Ventajas y desventajas de usarlo? Flipper Zero es un dispositivo multiherramienta de código abierto que fue diseñado para la investigación y realización de pruebas de seguridad. Este dispositivo portátil para los más fanáticos del hardware y la piratería se inició en julio de 2020 como un proyecto de Kickstarter y logró una financiación de 4,8 millones de dólares. Flipper Zero es una herramienta muy poderosa y en las manos equivocadas podría usarse de manera muy maliciosa, pero podría decir lo mismo sobre una Raspberry Pi o casi cualquier dispositivo en general. Entre las ventajas de Flipper Zero se encuentran Mejora de la seguridad y la protección de datos Automatización de tareas Versatilidad y la integración con otros dispositivos y sistemas Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de Flipper Zero para entrar a sistemas, redes o dispositivos sin autorización o para fines como robo de contraseñas, datos personales, etc. es una acción ilegal y, por tanto, puede tener serias consecuencias. Además, Flipper Zero puede inundar tu iPhone y tu Android de spam, pero hay una, sencilla, forma de impedirlo, desactivar la conectividad Bluetooth.